¡Hola! Estás en Jugando con Chapas y hoy te traigo un juego chulísimo, Mil Chapas. Antes de nada deciros que este juego es mío. Este juego me lo han mandado Lole y Fabio del grupo Mil Vueltas, aunque actualmente se encuentran en otro proyecto mucho más grande que es La Puente Lúdica. Los podéis encontrar en Facebook. Y se pusieron en contacto conmigo para hacer un vídeo sobre esta versión de un juego que realmente el juego se llama Mil Colores y ellos han hecho la versión de Mil Chapas. Interesante, Mil Vueltas coge el juego Mil Colores y lo convierte en Mil Chapas. Mil, mil, mil. Me encanta. Y el primer desafío era qué dimensión darle al juego. Y lo que se me ocurrió fue, como hay una chapa central, pues empezar a darle la distancia de una chapa entre cada una. Que lo mejor que vamos a ver es que os voy a enseñar cómo hice las dimensiones del tablero, perdón, cómo hice los círculos del tablero y a partir de ahí ya entenderemos un poco más la colocación de las chapas. Y aquí tenemos ya el tablero. Es un tablero de un metro por un metro. Ya he calculado el centro y lo que voy a hacer es que cada chapa va a estar separada una de otra, el tamaño de otra chapa. De esa manera tenemos ya un espacio, vamos a decir, considerable entre chapa y chapa. Y lo que voy a hacer es sacar el círculo de fuera y también círculo de cada línea donde se van a ir colocando las chapas, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ya es retirar esto. Aquí lo dejamos. Estos son los cálculos que voy a ir haciendo, que cada chapa va a estar separada una de otra por 5,5 centímetros. Y el círculo de fuera tendrá 37 de radio. Pues esto lo tengo yo preparada, que me he preparado una regleta. ¿Veis? Aquí están señalados a 5,5, a 11, 16,5, a 22. Y es que como no tengo un compás que me llegue a esta distancia, este es un truco que llevo haciendo toda la vida, que es cogiendo cualquier cosa rígida, perforar en la zona de la distancia. Y solo tengo que poner en el centro, que como he dicho ya lo tengo aquí calculado, y vamos realizando los círculos. Ahí, que no se mueva. Y el círculo primero de los 5. Y así el resto. Ya esto lo voy a poner a cámara rápida. Que se le ha gastado la punta. Es normal, los lápices se le gastan la punta. Voy a sacar punta y ya lo vengo. He dicho demasiadas veces punta, ¿verdad? Ya estoy aquí. Pues nada, vamos con la línea de los 45. Como ya hemos dicho, es de donde se va a lanzar la chapa percutora. ¡Chachán! Por cierto, también un truco para hacer una diana. Ya sabéis, un clavito, algo rígido, perforáis y con un lápiz, tiquitín, tiquitín, tiquitín. A modo de ejemplo, os voy a enseñar cómo quedaría. Aunque sea sin con los colores distintos. Bueno, ya que me pongo, lo vamos a hacer con los colores que son. Y azul. ¿Cuál es la línea de dónde tiene que salir o tenemos que conseguir sacar las chapas? Pues es esta de aquí. ¿De acuerdo? Desde esta se lanza y para que quede... Vamos a intentarlo. Para que yo consiga sacar estas chapas, aunque aquí es fácil. Porque luego tendremos aquí unas líneas que es donde habrá otra aquí, otra aquí, otra aquí, de chapas. Pero lo que hay que conseguir es, desde la línea de fuera, dar a la chapa en tu color y que salga de esta línea. Una vez que tenía ya los círculos, se me ocurrió separarlo por sectores. De manera que realmente me iba a servir para saber dónde colocar las chapas exactamente a la hora del juego. De esa manera, si esta raya no estuviera, pues nos podría quedar un poquito más para acá y la segunda no quedar tan alineada. Entonces, decidí preparar esta raya. Que por cierto, vais a ver también cómo lo hice. Otra cosa. He pensado que ya que hay que poner alineados las chapas, pues vamos a dibujar directamente las líneas. Para ello, necesitamos convertir el cuadrado en un hexágono para trazar las líneas completas. Aquí ya el compás ya nos va a servir. Así que, yo lo que he marcado ya es 50. Y ahora voy a marcar 50 aquí también. De manera que ya así voy a sacar una de las líneas. Y que pase por el centro. Ya se nos quedaría la de aquí y la de aquí. Que para ello vamos a coger el compás y desde el centro, aquí, cogemos la distancia del radio. Y un trazo para acá, otro para acá. Realmente se calcula pinchas aquí, trazas aquí, pinchas aquí, trazas aquí. Pero como ya tenemos estos dos puntos, los vamos a aprovechar. Y ahora esto mismo con cualquiera de los otros. Y ya trazamos las otras líneas donde van a ir las chapas del juego, mil chapas. Y ahora ya sí, será súper fácil montar nuestro campo de mil chapas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos montado nuestro campo de mil chapas. Y ya que tenemos las chapas y tenemos el tablero, lo que nos queda es aprender las reglas. Eso sí, un apunte. Durante la regla, yo comento que cada persona tirará desde un sector. Es una forma de darle una complicación añadida. En las reglas que me explicaba Fabio, por el móvil, realmente tú puedes tirar desde cualquier zona cuando sea tu turno. Pero de esa manera, muchas veces, las jugadas quedan claritas, vamos a decir, fáciles. En este caso, si tú estás obligado, lo que he hecho es adaptar simplemente una de las normas del carron. En el cual tú estás obligado a tirar desde una zona concreta durante toda la partida. Y eso le da, creo, ese puntito de dificultad para que no sea tan fácil tener las chapas alineadas para poder jugar. Así que sin más, y con este pequeño apunte, vámonos con la regla y con una partida. Vamos con la regla. En primer lugar, el número de personas que pueden jugar. Pueden jugar 2, 3, 4, 5 y 6 personas. Dependiendo del número de personas que jueguen, así se van a repartir los colores. En caso de que jueguen 2 personas, cada una se hará cargo de 3 colores. En el caso de que jueguen 3 personas, cada una se hará cargo de 2 colores. En el caso de que jueguen 4 personas, automáticamente quitaremos 2 colores del tablero. Y si juegan 5 personas, quitaremos 1 color del tablero. Y si juegan 6 personas, pues se deja la cosa tal y como está y cada persona se encargará de 1 color. ¿Cómo se decide qué color elige cada persona? Pues al igual que en el billar, que tú empiezas a jugar y hasta que no metes la bola, o entera, o rayada, no sabes con qué color, o sea, con qué tipo vas a jugar. Aquí es lo mismo. Hasta que tú no saques un color del tablero, no puedes decir qué color es el tuyo. Por lo tanto, tiene ventaja quien empieza a jugar, que la primera que saque será para él. En caso de que saque una persona, digamos que están jugando 2, ¿vale? Una persona saca 3 colores seguidos, en sucesivas tiradas, los otros 3 pues quedarán para la otra persona. Hasta ahí queda meridianamente claro, o eso creo. Los percutores, que son las fichas con las que jugará cada persona, o los hacemos neutros o personalizados. Y en este caso, yo aquí los he hecho que cada uno tiene su color. Claro, esto sería para empezar ya diciendo, yo juego con el amarillo, yo con el azul, yo con el naranja, y sin que salga ninguna, ¿vale? Sin que salga ninguna chapa, ya tendríamos el color definido. Pero esta no es la forma en que me han enseñado Fabio a jugar. Sería con una neutra, y cuando salga la chapa del color que ha salido, esa es la que te quedas. ¿Cómo se desarrolla el juego? Pues cada persona va a elegir un sector de los que vemos aquí. Y tirará desde esa zona siempre. Es como el carron. En el carron, cuando estás jugando, tú te sientas en una parte, o estás en una parte del tablero, y a partir de ahí siempre tirarás desde esa zona. Tienes toda esta zona para tirar. Y siempre se tira desde fuera del círculo. ¿Cómo haces que una chapa sea tuya? Una vez que... o sea, ¿cómo sabes que la has sacado? Pues cuando estés por detrás de esta raya. ¿De acuerdo? Si yo tiro, le doy, y se queda aquí, eso no ha salido. Pero si ya está aquí, sí ha salido. Si vemos que se queda ahí en el filillo, pues miraríamos de lado. Si está tocando la línea, está dentro, y si no la está tocando, ya sería fuera. ¿Que la has conseguido? Te la llevas. Y ya sabes que vas con el color verde. Eso en cuanto a la zona de tiro de cada persona. Ahora, una vez que tú sacas una, vuelves a tirar. Siempre y cuando sea de tu color. Si tú eres verde. Digamos que estamos jugando ahora seis personas, ¿vale? Tú eres el verde, y has sacado el verde. Y en tu siguiente tirada, porque tiras seguido, ¿vale? Una vez que has sacado una tuya, vuelves a tirar. Si sacas una de color rojo, evidentemente pierdes el turno. Y lo único que le has dado a la persona del color rojo, pues una chapa ya de su color. En caso de que tires y no le dejas ninguna, o le dejas alguna y no salga, pierdes el turno. Quiere decir que solamente repites cuando saques una chapa de tu color. Y si sacas una chapa del color de otra persona, pues simplemente eso que le has hecho ganar a la otra persona. ¿Quién gana? Pues una vez que hayas sacado todos los colores que te pertenecen, quedará esta. Que como veis, con el logotipo de mil vueltas. Pues hasta que no saques todas las de tus colores, no puedes sacar esta del círculo. Entiendo que durante la partida esto se va a ir moviendo y esta chapa, pues se le puede chocar, se le puede dar y se podrá mover. Entiendo que no hay problema en caso de darle. El problema sería sacarla del tablero. Que vuelvo a repetir el tema del villano. Imagino que si sacamos esta chapa y todavía no hemos terminado de sacar la nuestra, pues entiendo que has perdido. Esa parte es verdad que no la he hablado con Fabio. Pero bueno, estad atentos a los comentarios porque si hay modificaciones sobre ellos, las pondremos ahí. Y nada, aquí ya lo que quedaría sería empezar una partida. ¿Cómo se echaría suerte? Pues solla cada uno al estilo que quiera. Yo siempre prefiero, si es tema de chapa, que todo el mundo tire a un filo y el tema se acerque sin pasarse es quien ha ganado. Y ya quien se vaya quedando más atrás, pues son los siguientes turnos. Que te ha salido, o sea, que se han salido dos personas, pues esas dos que vuelvan a tirar, pero ya quedando en el último y penúltimo puesto. Pues vamos a hacer una especie de simulacro de partida. Voy a ir tirando por aquí, vamos a hacer un simulacro de seis personas. Que tal, voy a ver, mira. Y la cosa que daría, por ejemplo, voy a aprovechar que tengo un tiro limpio para ir a ver si saco la verde. Y ha salido. Ya sé que este es la verde. Mira, para no liarme, aprovecho y pongo aquí mi chapa percutora, que será verde. Mira, esto podría ser una solución. Todo el mundo empieza con una chapa neutra, y en el momento que sacas un color, ya pasas a tener ese color. O sea, lo que sean dos o tres personas, que ahí te haces cargo de varios colores. Pero bueno, este ya va a ser el verde. Y como ha sacado una, vuelve a tirar. Y esta es la siguiente que tiene más cerquita. Pues la ha sacado también. Volvería a tirar el verde. Vamos a ver, que ahí tenemos tiro. No, pues ya ha fallado. Y ya, como veis, aquí esto empezó a moverse. La chapa percutora se recupera, ¿vale? Y iría al siguiente. Vamos a ver, este todavía no tiene color definido. Pues va a intentar el rojo. Pues no. Este sigue siendo tal cual. Pues este va a intentar darle el rojo otra vez, y a lo mejor se queda con ese color. Pues mira, esta, la persona que tiene de aquí, se queda con el rojo. Pues por lo tanto, le vamos a poner su chapa roja. Ahora iría la persona que va aquí. Pues venga, va a tirarle al naranja. La ha sacado. La línea es esta. Esta es desde donde se tira, ¿de acuerdo? Así que como la ha sacado, se la queda. Y este va a pasar a ser de color naranja. Así no me lío yo. Porque si no, luego me vuelvo loco de cuál era cada uno. Bueno, este por aquí, todavía quedan libres amarillos. Queda libre el morado. Pues vamos a ir por el morado. ¡Ah, y una cosa! Fijaros, ya lo que he explicado y que se te vaya el santo al cielo, como decimos aquí. Cuando he sacado la roja, tiene derecho a volver a tirar una roja. Así que, tal como está, vamos a tirar una roja y luego él tirará otra vez porque es naranja. Si esto ocurre, ¿qué podemos hacer? Bien, nos ha venido bien que pase. Se le da la vuelta, pero se queda encima. Yo entiendo que en el juego mil colores, que son con palitos, si uno cae encima de otro, pues ahí se queda y se sigue el juego. Vamos con el naranja porque tenía que volver a tirar. Se ha quedado boca abajo. Ha tirado, se ha quedado boca abajo. La ponemos boca arriba, eso sí, siempre le vamos a dar la vuelta para que se vea. Y aquí habría terminado su tiro. El naranja se queda aquí. Y vamos a ver con este que todavía no tiene el color definido. O sí, la había dado al morado, pero no la había sacado. Así que se queda tal cual. Este de aquí, vamos a ver a por cuál va. Si por el amarillo, por el azul o por el morado, que todavía puede. Vamos a por el amarillo. Pues mira, ha ido por el azul. Como no tiene ningún color definido, este ya es el suyo. Vamos a cambiarle el color. Y evidentemente vuelve a tirar. ¿Por qué? Porque ha sacado una suya. Ahí se ha quedado ya. Vamos con el verde. Que este sí sabe ya que es el verde y tiene que sacar. Recordad que no podría tirar desde aquí. Tiene que tirar desde su sector. ¡Ah! Y este todavía no tiene color definido. Y lo que tiene que ver, ¿cuáles son los que quedan disponibles? Que son el amarillo y el morado. Pues vamos a ver si ese morado puede sacarlo. Bien. Pues ya sabemos que este que tira desde aquí es el morado. Mira que bien me ha venido haber preparado chapas percutoras con el mismo color. Como ha sacado, vuelve a tirar. Y aquí tiene un buen tiro. ¡Ah! Ha cayó justo en el cuenco de la jolie. Vamos con el rojo. El rojo tiene ahí una pelotera de tres. A ver si consigue sacar alguna. No, pero por lo menos la he quitado en medio. Vamos con el naranja. Que si naranja es naranja es porque había sacado un naranja. Aquí ha pasado algo raro. Luego lo veré en el vídeo. Seguro que ya algunos habréis dado cuenta. Bueno, pero vamos con el naranja. La ha sacado, se la queda. Y vuelve a tirar. Yo creo que antes en vez de tirar con la percutora, tiré con la otra. Y algo raro pasó ahí que al final no lo modifique. Vamos con este, que este ya el color que le queda, le guste o no le guste, es el amarillo. Y ya directamente lo voy a cambiar. Ya tenemos todas las chapas percutoras o todas las personas que están jugando en cada una con su color. Y vamos con esto. Salió. Como ha salido, vuelve a tirar. Otro que conseguimos. Mira, por ser el último que ha conseguido color, eso no ha significado ninguna desventaja. Ya lleva dos fuera y es capaz de sacar hasta tres, mira. No, ha sacado una del azul. Cosa que al color azul le gusta. Porque ya tiene una quita de en medio. Vamos con el azul. No porque haya sacado el amarillo azul, sino porque es su turno. La sacó. Así que, otra más. Y el azul vuelve a tirar. La verdad es que este juego está chulísimo. Y esto he jugado ya con más gente, porque aquí hay uno solo haciendo... Ya no es dividiendo mi papel, sino sextuplicando, se dice. Dividiéndolo en seis, no sé. Vamos con el verde. ¡Op! Se fue. Vámonos con el morado. Vámonos con el rojo, que sigue teniendo ahí una pelotera, que va ahí quitando de en medio. Pues fíjate lo que ha hecho. Lo que ha hecho es sacar del naranja. Así que, al naranja le ha gustado mucho esa jugada. Ahora vamos con el naranja, que el naranja lo malo que tiene es que está todo en aquel sector. Va a tener que ir abriendo camino por ahí. A ver. Vámonos con el amarillo, que tiene muy buen tiro por aquí. Pero no ha terminado sacarla. Vámonos con el azul. ¡Perfecto! Un gran tiro. Del jugador azul. Un gran tiro mío, que se ha ido a tirar. Bueno, el azul lo tiene ahora complicado, y lo que tiene que hacer es abrir ahí camino. Vamos con el verde. ¡Oh! Fijaros, sigue dentro. Vamos con el morado. El morado, el morado tiene allí una, que luego uno se intenta quitarla. No. Sigue estando dentro del tablero. Vamos con el rojo. Pues el rojo le está costado el trabejillo. Está con su rebaño por ahí, pero no consigue aclarar las jugadas. Vamos a ver. El naranja, yo creo que desde aquí tiene tiro. Sí, tiene tiro, pero no va a donde quería. Vámonos con el amarillo, que ahora sí vamos a intentar sacar aquella. ¡Conseguido! Y vuelve a tirar. ¡Uf! Pues casi le saca al azul. Vamos con el azul, que va a aprovechar que se lo ha dejado allí. Muy requete bien. Pero no, no tiene el tiro tan claro. Va a dejarlo por si luego se despeja esta. A ver. El verde, mi verde tiene que estar aquí al lado. Un toque fuerte y fuera. ¡Buf! Sigue dentro. Morado. Ahí se ha quedado. Rojo. El rojo. Venga, vamos a intentar quitar algunas de allí. Pues mirad, dos de un golpe. No sé qué pasa cuando ocurre eso. ¿Tendrá dos tiros seguidos? No, con que haya sacado, vuelve a tirar. Sigue dentro. Naranja. Amarillo. Fuera amarillo. Y vuelve a tirar. Otra fuera del amarillo. Ya solo le queda una y la chapa principal. Pues mirad que bien se le ha quedado para luego. Vamos con el azul. Que tiene ahí. Mira, se la ha sacado al verde. Y ahora va el verde, precisamente. La percutora azul, ¿dónde está? Aquí. Que luego nos liamos. Verde, verde, verde. Vamos a ver si aquella ya conseguimos a ganar. Nada. Está costando la vida. Vamos con el morado. Uf, pues casi saca la percutora. La percutora, anda que yo. La principal. Vamos con el rojo. Me imagino, no nos he hablado con Fabio, pero quien saque la principal, ya hemos dicho que perdería, y lo que haríamos es volver a dejarla en el centro para que puedan seguir jugando los demás. Eso se me ocurre a mí ahora, pensando. A ver si consigue el naranja quitarse unas cuantas de en medio. Es afuera. Y vuelve a tirar. Y se le ha quedado en la línea. Vamos con el amarillo. Que si saca este y luego la percutora, anda que yo otra vez. La principal, a ganar. La falta de fuerza azul. Tiene dos por allí. Con lo fácil que estaba ese tiro. Vámonos con el verde. Muy corto y encima mal. El moradito. Valado. Vámonos con el rojo. Fuera. Una fuera. Vamos con la otra. Que las dos que le quedan, las dos están cubiertas. Vamos por aquí. Ya donde la naranja a lo mejor sale la roja. Efectivamente. Ha conseguido sacarla. Vamos ahora con la morada. Digo la morada. La que está al lado de las moradas. A ver, que ya me queda solo una. Vamos con los naranjas. Que por cierto, tiene muy buenos tiros desde aquí. Ha sacado una. A ver, la otra. Ha sacado otra. Atención, porque si saca esta y luego esa, el naranja ha ganado. Un tiro muy impreciso. Vamos con el amarillo. Que también le queda una allí al final. Que ha sacado. Y si saca ahora. La principal, el amarillo, ha ganado. Le ha faltado nada. Vamos con el azul. Que tiene allí las dos. ¡Oh, qué mal! Los nervios, los nervios. Los nervios de que ya podíamos haber ganado y todo. Verdes, verdes. Le da, pero no lo saca. Moraditos. Se ha quedado en la línea. El rojo. Otro con posibilidad de ir ganando. Ha salido. Ha sacado el rojo. Pero mira, aquí ahora se me ocurre una cosa. Es bueno que pasa durante el fuego. Ha sacado la suya. Por lo tanto, le tocaría jugar. Pero ha sacado la de otro. Por lo tanto, pierde. Y en el billar, aunque tú metas la tuya, si has metido una del otro, pierdes el turno. Por lo tanto, esta es para el morado. Esta es para el rojo. Pero el rojo ha perdido la oportunidad. Y esa oportunidad era precisamente la que le podía dar la victoria. A ver, la naranja. Que si, saca la naranja. Y luego la otra gana. ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Y ahí vamos con el amarillo. En este segundo intento. ¡Ay, de los nervios me ha pasado esto! Pues lo siento, castigado. Y en el fútbol, chapa, como se te vaya al dedo, se te ha ido. Vámonos con el azul. He tocado, pero nada. Vámonos con el verde. Verde, 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 morado. Los morados están aquí. ¡Oh! Le damos la vuelta, pero no ha salido. Vamos con el rojo. ¡Ah! ¡Dios! ¿Dónde se ha quedado? ¡Qué tensión en el juego! Vamos con el naranja otra vez. ¡Oh! Otra vez. He apuntado mal. Ni yo me esperaba. Que esta partida podía tener la tensión que está teniendo. Vamos con el amarillo otra vez. A ver que esta vez no nos pase otra vez. Se le ha acabado. Y ha ganado el amarillo. Tiene toda la suya afuera. Y ha sacado a la principal. Por lo tanto, victoria para el jugador o jugadora amarillo. Pues nada. Lole, Fabio, espero que os haya gustado esta interpretación del juego Mil Chapas. Y nada. A vuestra disposición quedo. Y si veis que ha habido algo que no he hecho bien o que no he dicho bien. Comentármelo aquí en los comentarios o vía Facebook. Ya como queráis. Y nada. Como siempre digo. Compartid estos vídeos con profes y señores del cole. Profesorado de Educación Física. Profesionales del Ocio y del Tiempo Libre. Papis y mamis con criaturas en general de recreo. Y gente que quiera jugar. Y no gastar demasiado. Porque esto lo mismo te lo haces en un chapón. Que te lo haces en un cartón. Adiós.